¿Cómo han observado la participación de la comunidad? Es muy importante, hemos logrado capacitar a más de 60 personas, sobre todo mujeres, que evidencian el interés en el examen de mama y en la citología uterina. Y nos acompaña Natalie Bolaños de la Universidad María Cano, también con relación a esta jornada, ¿cómo se articulan? Nosotros nos estamos articulando desde todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todo lo que tiene que ver con postura, higiene postural, tanto en todos los trabajadores como en las madres de familia, madres gestantes, cómo llevar esa seguridad en toda la parte de postura, toda la parte de mirar cómo hacer una buena higiene postural en el sitio de trabajo, también cuando estamos haciendo, durmiendo, cuando estamos llevando a cabo actividades laborales para una buena salud en ese ámbito. ¿Cuál es la recomendación o el consejo? El consejo es mirar todo el proceso de cómo nos relacionamos con los implementos de trabajo, mirar cómo es la postura para poder generar un buen acople de la columna vertebral, para evitar enfermedades como desviaciones de columna, hernias discales, todo ese proceso, y el proceso es una buena postura en el momento de sentarse. Estamos haciendo un tamizaje también de esa postura, ver cuáles desviaciones tienen y darles ejercicios físicos, actividades de higiene postural, cómo lo hacemos durante el ejercicio para corregir todas esas posturas.